Como dije en esta mesa hace cuatro meses, que era urgentísimo modificar esto. Me dijeron todos los penalistas y yo no les quito la razón en absoluto. Y en ese sentido que el daño estaba hecho y que se iban a poder acoger siempre a la circunstancia mejor, aunque la ley hubiera estado en vigor dos días. Bueno, correcto hasta ahí, pero había y hay una obligación de que rectificaran el error y de que se den cuenta del daño que están haciendo y que asumieran su error con la sociedad. Entonces eso ha tardado cuatro meses, pero por fin parece que va a suceder todavía y yo me sigo reafirmando. En cualquier caso, lo que quieren mantener esto de lo que ha llamado Irene Montero ayer, el calvario probatorio. Bueno, el calvario probatorio es que, además de lo de Bolaño, pero es que a mí me duele especialmente esto que llaman del calvario probatorio, porque acabar con eso que llaman del calvario probatorio significa que va una señora a una comisaría, te pone una denuncia y la movida, bueno, es que puede arruinarte la vida inmediatamente. Es acabar de un plumazo con las garantías jurídicas y con el Estado de Derecho. Es acabar con dos mil años de civilización, eso es lo que están haciendo. Pero tú crees que eso lo sabe Irene, tú crees que ha leído algo... No, ya además aparece con ese rictus y demás, todo mi respeto personal para ella, pero yo me pregunto, en fin, qué cosas le deben estar pasando. Yo ya, si esto se queda así, yo solo tengo un remedio. Yo voy a ir al registro civil mañana y me voy a declarar mujer con prevención, porque es que todo lo que no sea hacer eso significa que puedes tener un lío enorme. Entonces, yo lo recomiendo verdaderamente, lo está haciendo ya bastante gente. Pues oiga, vas al registro civil y te quitas la movida. Lo están contando los medios importantes, que en un caso de violencia de género ha ido el señor, se ha declarado mujer y ha pasado a ser violencia amnóstica. A lo mejor la mujer en este caso tiene razón o no, pero a mí lo que me preocupa es esta cosa que llaman del calvario probatorio, que el calvario probatorio, acabar con lo que ella llama calvario probatorio, significa acabar con dos mil años de civilización occidental, de que es una persona, es inocente, hasta que se demuestre lo contrario, nos sirva esta expresión peliculera, pues ha llegado Irene Montero para acabar con dos mil años de esto. Y para invertir la carga. Asusta. Gracias. 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 la carga.